Buscaba por la vida llenar mi corazón, mis ojos te encontraron, llegó hasta mi tu voz. No sé qué me dijiste, que todo en mí cambió, me diste tu amistad, me diste tu calor. Tú me llamas, oigo tu voz, tu mensaje es vida, es verdad y amor. Tú me llamas, oigo tu voz, seguiré tus pasos, quiero amar, Señor. Leyendo tu evangelio, en él pude aprender, que es grande el que es su niña, que es fiel quien tiene fe. Quien llora mientras siembra, con gozo cogerá, dichosos son los pobres, con ellos Dios está. Tú me llamas, oigo tu voz, tu mensaje es vida, es verdad y amor. Tú me llamas, oigo tu voz, seguiré tus pasos, quiero amar, Señor. Y sigo por la vida, guiado por mi fe, seguro en tus palabras, Jesús de Nazaret. No importa el sufrimiento, no importa el sufrimiento, si quiero a ti llegar, pues solo por la cruz podré resucitar. Tú me llamas, oigo tu voz, tu mensaje es vida, es verdad y amor. Tú me llamas, oigo tu voz, seguiré tus pasos, quiero amar, Señor.